¡Jajajaja! ¡Ay, mira, mira, mira! Ciquillate con los chicos, si... Si es verdad es que con las chicas... Mira, esto no me ha editado, ¿verdad? Este es la grabación, ahorita la grabación, esta es la partida, ¿verdad? Pero pendejas hace 15 meses que no tiene que hacer ver este lado... ¿Tú sabes como yo le hice al cúrculo aquel? Y dice, mira, grábalo, pero grábalo. Ese es el papá de nuestro tío. ¿Quieres ver cómo yo le hice el tipo? Ven acá. Yo le hice así. Me metí con el bebé. Mira, estátimo sin filícula. Nada a casa. Siempre, pero siempre hace show. Ay, hija. Siéntate aquí. Es que ella quiere hacer tratar de hacer que ir al público, ¿me entiendes? Esto no es una parodia. Esto es una entrevista en verdad. Es una verdad, serio. Estoy bailando. Ema, vea. Te voy a limpiar con mi bebé. En verdad que estoy de la risa, pero está estúpida. Espérate la cartera. No te vas a pa' ya. Ya a contarle, mi hija, mira. Mira, vámonos. Yo tengo que hacer compras, mamita. Sí, pero a contarle. Me cambió la voz, mira. Estos son pa'l jueves. Esos están pillados. Ahí están pillados. No, espera. Yo me río. Ya mata. Si yo puedo tirarle un poco a la caída con esta pendejada. Tengo esto. Es que son los mejores, mamita. La lluvia negra nos jodimos ahora también. Sí, mira que te jodas. No se nos despertamos las crocs. Mira las crocs. Son que está con su puesta vuelta porque esta tipo está pobre. Ay, mira, yo tengo al fondo y la vagina. Voy a ponerle gay tores porque tiene hambre. Esta tipo habla más giliculece. Este no es un problema para hoy, amane.